El virus no deja de sorprender a quienes hacen parte del mundo del espectáculo. Esta vez, el turno fue para el reconocido actor Jairo Camargo, el hombre que participó en una de las telenovelas más vistas por los colombianos, Pedro el Escamoso. Hace parte de la lista del COVID, su esposa Patricia Tamayo, quien también es actriz, dio la angustiosa noticia a través de su cuenta de Instagram. Con una conmovedora imagen donde se puede apreciar a quien dio vida al abogado Alirio Peafán, en la recordada novela, su compañera sentimental escribió cómo está pasando los días. Además, se ha visto en la tarea de estar contando los días y dejándolos en evidencia en su perfil con alguna imagen en la que se puede apreciar el amor que se tienen. La primera imagen que logró ocupar varios rincones del entretenimiento es esta, donde se ve al actor sentado en su cama. Como día uno quedó titulada la fotografía que tiene en la descripción el siguiente texto. Me asomo y lo miro, no puedo evitarlo. Ha sido duro saber que él es positivo, pero más difícil no poder abrazarlo, ni pasarle alguito que necesite o ver una película juntos. Asimismo, en el día 2 la pareja manifestó su alegría por estar superando este difícil momento y a través de un vidrio se mostraron muy positivos. Día 2. Estamos más tranquilos y menos asustados, pensando mucho en las tantas personas que han estado y están en esta situación y en las que no les ha ido tan bien. Mucha empatía con todos y mucho agradecimiento por tantos y tantos mensajes de cariño para Jairo y para mí. Su energía ha sido bálsamo para nosotros. Hoy ha sido un día lento, pero vamos bien. Sueño, dolor corporal y mucho cansancio, pero nada más. Cuidados caseros y del médico y mucho consentimiento. Aquí dándonos amor a través del cristal. Y ya en el tercer día se refirió a las consecuencias que tienen que afrontar por mantener la distancia y evitar el contagio. Día 3. Hoy ha sido día de protesta. Nos dan arranques de desespero por abrazarnos. Jairo dice que es muy harto lo que siente, pero lo peor es no poder abrazarnos y estar cerca, que extraña a nuestros arrumacos. Yo también, mucho. Pero tenemos la certeza de que es mejor unos días como estos para estar el resto de nuestras vidas. Sin lugar a dudas, queda en evidencia como su amor es mucho más fuerte. Y luego de ver todo esto, ¿qué opinas del tema? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento para estar al día de todo lo que pasa en el mundo de los famosos.